Hola, soy Siria. Desde muy pequeña siento verdadera pasión por la música, el teatro, el cine y la televisión. Al margen de estar realizando mi formación elemental en el instituto, también estudio en el curso de operación profesional Pablo Sarasate de Pamplona, piano, canto y lenguaje musical. ¡Ah! Actualmente también estoy realizando un curso de iniciación a la interpretación, pues además de cantar, me encanta ser actriz. Por eso puedo abrazarte, besarte, saltar y bailar contigo, alegrarte y que sientas, busquillas en el ombligo, al mirarte. Déjame bailar, píntate las uñas del dolor del mar. Abro la puerta y no me dejas entrar, corro a tu encuentro y no consigo llegar. No hay nadie en el teléfono ni nadie en el ordenador, el mundo se ha parado y te prometo que no he sido yo. Por eso puedo abrazarte, besarte, saltar y bailar contigo, alegrarte y que sientas, busquillas en el ombligo, al mirarte.